Comúnmente conocido como gordolobo la planta de terciopelo se utiliza en todo el mundo para la piel, el cabello y la salud en general. La hierba se carga con tanto bienestar que una vez que comience a usarlo, no hay vuelta atrás. En esta lista, vamos a discutir sobre los diversos beneficios y propiedades del gordolobo para nuestra piel, el cabello y la salud. También reciben el nombre de, verbascun tapsus. Y su tallo erecto puede alcanzar los 2 metros de altura sin problema alguno. Por su parte, las hojas pueden llegar a tener una longitud de 50 centímetros, y se caracterizan por ser completamente pilosas. El gordolobo produce también sus propias flores que tienen dos tipos estambres. En primer lugar están los superiores que se caracterizan por tener una serie de filamentos de color amarillo, mientras que los de la parte más inferior tienen unos filamentos algo mayores que se van juntando con todos los pétalos de la flor. Y a continuación pasaremos por el enlistado de las propiedades y beneficios del gordolobo para nuestra salud. 1. El gordolobo puede curar heridas. Gordolobo actúa como antiséptico y se podría utilizar para el tratamiento de pequeños cortes y heridas. Todo lo que necesitas hacer, es hacer una pasta de la flor de gordolobo y se aplican a las áreas seleccionadas. Se debe tomar una precaución es que es uno de los remedios caseros, y nunca puede ser sustituido por una prescripción de los doctores. 2. El gordolobo proteja a su piel de la sequedad. El invierno es a menudo conocido como el enemigo natural de la piel. La mayoría de las personas se quejan de problemas de piel seca en invierno, así utilizar gordolobo. 3. Moler las hojas de gordolobo y convertirla en una pasta y luego lo dejo hidratar profundamente la piel, y el problema de la piel seca es tan bueno, las hojas actúan como un humectante natural. 3. El gordolobo es bueno para los trastornos relacionados con la piel. ¿Alguna vez se preguntó el cura natural para la piel seca y no tener que comprar esas cremas caras, así que aquí es su solución? El aceite extraído de gordolobo puede hacer maravillas para su piel. Se protege la piel al hacer una capa protectora invisible sobre la piel, aliviando así que de eczema y otros trastornos. El aceite de gordolobo hace maravillas para el tratamiento del acné, espinillas y enrojecimiento de la piel. 4. El gordolobo lucha contra la caspa. La caspa son una amenaza real, pero no salen con facilidad, la razón es que hacen sus raíces por debajo del cuero cabelludo donde el champú podría alcanzar. El gordolobo funciona de maravilla en la solución de problemas de caspa simplemente aplican extracto de gordolobo y lavar bien el cabello con agua. También reducirá la irritación del cuero cabelludo debido a la caspa. 5. El gordolobo como acondicionador del cabello. Muchas personas se quejan de tener pelo espero y grueso, algunos se quejan de las puntas abiertas. Se aconseja el uso de extracto de gordolobo en su cabello. Este aceite que actúa como un acondicionador también es rico en nutrientes que son necesarios para el crecimiento del cabello y el desarrollo. 6. El gordolobo para desórdenes respiratorios. Gordolobo posee excelentes propiedades expectorantes y así se podría utilizar para resolver trastornos respiratorios. Esto ayuda a aflojar la tos depositado en los pulmones o en la garganta y en las vías respiratorias. No solo ayuda a eliminar la tos, también da una sensación calmante de alivio después de su aplicación. Algunas personas también inhalan el humo de hojas de gordolobo, ya que elimina la congestión y alivia la tos. 7. Cura problemas relacionados con el oído. Ha tenido siempre un dolor de oído debido a la inflamación o infección. No se preocupe, utiliza el aceite de gordolobo, ya que reduce el dolor, la hinchazón y mata todos los hongos y bacterias que causan la infección. 8. El gordolobo ayuda a perder peso. Aunque no es tan eficaz como tes verdes pero nunca hay que subestimar estas maravillas. La enorme cantidad de vitamina B, presente en gordolobo puede ayudar a controlar el hambre y facilitar su proceso. Para pérdida de peso es simple hacer una taza de té de gordolobo y beber, asegúrese de que no más de hervir las hojas, ya que va a destruir todos los nutrientes y el té no tendrán efectos positivos para mostrar. 9. El gordolobo alivia el dolor de cabeza. 10. Sí, gordolobo poseen propiedades analgásicas también. Se reduce la intensidad del dolor y por lo tanto le ayuda enormemente si usted está sufriendo de dolor de cabeza. La mayor ventaja de utilizar aceite de gordolobo es que no tiene ningún efecto secundario. ¿Cómo podemos tomar gordolobo? Aquí algunas ideas. Ahora que ya habéis conocido todas las propiedades y beneficios del gordolobo, seguro que os surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de tomar esta planta medicinal? Pues aquí os dejamos algunas ideas. Se pueden tomar en infusiones. Para ello, habrá que coger entre 20 a 30 gramos de sus flores y mezclarlas con un litro de agua hirviendo. Se cuela todo y ya se podrán tomar dos o tres tazas diarias de gordolobo sin problema. Aplicándolo directamente en la piel. Se pueden machacar directamente sus semillas o sus flores. Entonces, mezclarlo con un poco de aceite de oliva y aplicarlos en una compresa que pondremos sobre nuestra piel. Nos ayudará a tratar todo tipo de quemaduras e irritaciones. Y después de ver los beneficios y cómo usarla, esta planta también tiene sus peligros y contraindicaciones. Pasemos a ver cuáles son. Sin embargo, como ocurre con multitud de plantas medicinales, el gordolobo tiene también una serie de contraindicaciones que es importante tener en cuenta. Y a través de este último epígrafe haremos un breve repaso de todas ellas. Niños menores de 12 años. Y es que su consumo puede causar rechazo o alergia dentro de su organismo. Mujeres embarazadas. Se recomienda reducir la ingesta de esta planta medicinal durante el embarazado y periodos de lactancia ya que puede afectar negativamente a la salud del bebé. Personas con enfermedades hepáticas. Todas aquellas personas que sufren de hepatitis o ictericia deberían mantenerse alejadas del gordolobo debido a su alto contenido en cumarinas. Y como siempre te recomendamos consultar con tu médico de confianza si vas a consumir esta planta. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.